Buenas tardes, le habla Ana Elvis Amaya Leiva, la misma la estoy haciendo, la directa, por la preocupación que siento por el profesor Pedro Alves Sánchez, del día 22 detenido, llevado a la policía de Guanabacoa y luego trasladado para el VIVA. He insistido desde ese día verlo para persuadirlo porque yo quiero hablar con él por el motivo que el estado de salud de él no está para hacer huelga de hambre. Pienso que Pedro es un hombre valiente, responsable y lo que él hace no es para ganar ninguna publicidad. Lo hace porque él ve que con la injusticia desde el 11 de julio que se ha cometido con él, ya él no tiene más nada sino que dar su vida. Me preocupa la situación de Pedro por su estado de salud. Pedro es un hombre que está enfermo, diagnosticado con cáncer de próstata, aunque ella, él estaba mejorando bastante, pero el día 21 de noviembre él tuvo consulta y le detectaron dos tumores más, uno en el labio y otro en las nalgas. Y ahora Pedro ha entrado en huelga de hambre, desde el 22 no se alimenta. Lo trasladaron de Guanabacoa para el VIVA, calzada de calabazal. He insistido en que me den la oportunidad de hablar con él para que salga de esa huelga que lo perjudica. Ahora, las personas que allí dirigen, el político que hablé con él, el jefe de la unidad no me ha dado la cara, me dicen que el jueves, es que lo puedo ver hasta el jueves, Pedro no resiste, porque su estado de salud es muy delicado. Y entonces sigue plantado, él sigue sin alimentarse. No sé si está tomando agua, porque no me lo dicen, solo me lo dijo el médico el sábado, que hablamos con él, que estaba hidratado, que la presión la tenía bien, pero ya hoy es lunes, de allí vengo ahora. Y pido, le pido, a todas las personas que tienen que ver con este caso, que por favor, ahora me viene a la mente el gobierno de Machado, y me recuerda el caso de Julio Antonio Mella. Julio Antonio Mella, que entró en huelga de hambre, sin embargo Machado, fue hasta el lugar donde estaba Mella, y asistió a Mella, y Machado era un dictador. Machado fue un asesino, Machado acabó con este país, con el pueblo que discernía. Y lo único que ha hecho Pedro Álvaro Sánchez es pensar diferente. Y pensar diferente no es un delito, porque mi hijo y yo no pensamos igual y salió de mis entrañas. Y decir soy anticomunista, eso no es un delito. Mi familia no comparte conmigo mis ideas, y ellos no me desechan. Por lo tanto, le pido al presidente de la República de Cuba, al cual él vio y le pidió que lo atendiera, y no lo hizo, que por favor, por favor, lo que le quede, presidente de dignidad, lo que aún le quede, si le queda algo, por favor, atiende el caso. Entonces, atiende el caso porque va a ser una muerte más en su hombro. Una muerte más, igual que la del preso, que hace poco falleció por negligencia. Y entonces, Pedro Álvaro no ha cometido ninguna, pero ningún delito, él no ha cometido ningún delito, solo en sus palabras y en su boca. Yo soy anticomunista, eso no es delito, eso no es delito. Discernir en los pensamientos no es delito. Yo quiero muchas personas, y la tengo en mi corazón, y no piensan como yo, eso no es delito, y así yo la amo, con todo y eso yo la amo, porque eso no es un delito. Por favor, mi hijo no está de acuerdo con lo que yo hago, tiene miedo, mi familia tiene miedo, porque sabe lo que me pueda suceder con estas cosas que estoy haciendo. ¿Y por qué ellos saben que me puede suceder algo? Porque las personas tienen miedo. Ellos tienen miedo, mi hijo. Dice, mamá, no lo haga, mi sobrina, mis hermanas. Pero yo no puedo abandonar a Pedro Álvaro, yo no lo puedo abandonar porque lo amo mucho. Lo amo, con todo mi corazón lo amo. Y sé que es una injusticia lo que se ha cometido con él, y con todos los presos políticos. Con todos, no es con él solo, es con todo. No han hecho nada con el doctor Fernando, con la doctora Lina Bárbara, es con todo. Son injustos, han sido injustos, son injusticias. Si han cometido algún delito, porque tiraron piedra, porque rompieron vidriera, hay que buscar el por qué lo hicieron. Porque si yo no tengo comida, si yo no tengo alimento, y gano un salario, y no me alcanza, y lo veo ahí en una tienda, en MLC, y con mi salario no lo puedo comprar, señores. Y tengo a mi familia pasando hambre, por Dios. Y entonces, en el hombre yo no creo, yo creo en Dios, en el Señor, que pongo a Pedro bajo su mando. Dios, el que va a decir qué va a pasar. A él lo pongo. Y en mis manos tengo la Biblia, y con ella subí al vivaz para hablar y abogar, porque me dejarán verlo para ver si yo podía decirle, come, que el pueblo de Cuba te necesita vivo, no muerto. Eso es lo que pasa con Pedro, hoy. Y entonces me dicen que hasta el jueves no me dan el derecho a verlo. Pero es que, según ellos, si está plantado, no te dan ese derecho. Por Dios, presidente, él lo único que quería era hablar con usted. Un hombre digno quería hablar con usted. Si usted entonces es un hombre digno, los hombres dignos se enfrentan de cara a cara. Las personas honestas se enfrentan de cara a cara. Las personas valientes se enfrentan de cara a cara. Cuando se dan golpes por la espalda, ya no somos valientes, no somos dignos. Hay que reconocer todos los problemas que hay en Cuba. Hay que reconocerlos porque el pueblo cubano, aunque no haga lo que tenga que hacer, siente y sabe. Porque mi familia comunista, mi familia defiende a ustedes. Sin embargo, cuando me escuchan y yo les digo las cosas que hay, entonces ellos se quedan calladitos. Se quedan calladitos porque saben que es verdad. Los que sienten miedo, miedo a que me pase algo. Y si ellos sienten miedo, siendo comunistas, a que me pase algo a mí por decir las cosas, es entonces porque ellos saben que cuando uno dice la verdad, no te espera nada bueno. Ellos lo saben, siendo comunistas, ellos saben que si tú dices la verdad, entonces no te espera nada nuevo. Lo que te espera es palo, represión, violencia y encarcelamiento. Como tanto, como esos jóvenes, los perdomos, los garridos, todos esos jóvenes que están presos injustamente. En solamente por decir dos palabras, patria y vida. Y así termino. Pedro está en manos de Dios. Aún no se alimenta, pero yo sé que Dios es justo. Y es el único que puede determinar lo que va a hacer. Los impios ya recibirán su castigo. Muchas gracias a todos los que me han escuchado. Y muchas gracias a todos los que han seguido el caso y a todos los que quieran a Pedro. Pedro no lo hace por buscar, por buscar gloria. Pedro lo hace porque como es tan justo y tan valiente y tan digno, él lo hace por vergüenza. Y entonces su lema, y el mío será si fallece, vergüenza contra corrupción. Porque él lo hace porque tiene vergüenza. Él tiene vergüenza, y lo repito, porque no ha hecho nada malo. Decir tres palabras, yo no soy, o cuatro, anticomunista, eso no es delito. Eso no es delito. Decir patria y vida, eso no es delito, porque patria y vida salieron de la boca de Fidel Castro. Pedro, esas palabras salieron de la boca, pero ahora, como la usamos nosotros, entonces está maldicha. Hay que decir patria o muerte. He obligado a decir patria o muerte, no patria y vida. Si las dos palabras salieron de él, ¿cuál es la diferencia? Que patria y vida la decimos nosotros, y patria y muerte la dicen ellos. Entonces no, no me parece. Pedro tiene que vivir, y si Dios no quiere que viva, entonces yo se lo tendré en el corazón, y todos los que lo querramos, lo tendremos en nuestros corazones. Él no quiere ser héroe, pero como es digno, muchas gracias a todos, y entonces libertad para los presos políticos, patria y vida. Fe de vida para Pedro. ¡Gracias!